Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de recibir a un amigo, Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hay muchísimas otras cosas, incluyendo su fundación. Sin embargo, yo creo que después de todo lo que se ha vivido en esta entidad que agrupa a los profesionales del derecho, ese es el título con el que deberíamos recibirlo esta mañana. Buen día y bienvenido. Voy a saludarles a ustedes, al país, y mi siempre gratitud por este espacio, esta oportunidad de interactuar y participar de tantos temas nacionales que hay. Usted tiene un asiento aquí en Revista Tele 15, pero usted como que lo tiene abandonado. Yo no entiendo. Geraldino, Geraldino, parece, no sé si nos habrá dado bola negra, porque debió estar aquí. Yo sé que él trabaja los sábados y los domingos, pero debió estar aquí hoy. Yo no voy a opinar. Pero ya usted se sentó en el colegio. Usted está sentado. Yo no voy a hacer una pregunta. Usted está cómodo en el colegio de abogados. Debía haber estado cómodo después de un espaldarazo como el que no ha dado el Tribunal Constitucional con la decisión de que el Tribunal Superior Electoral no era competente para hacer lo que hizo en su oportunidad. Esa sentencia que nosotros calificamos como un error porque no le correspondía y esto ha reivindicado... Pero no lo dice el reglamento de la ley del tribunal. No lo establece. Bueno, lo establece el reglamento, pero es precisamente lo que pauta el Tribunal Constitucional de que en modo alguno tú puedes, vía reglamentaria, adjudicarte una competencia que no te corresponde ni por la Constitución ni previsto en ninguna ley. Tú no puedes operar al margen de esos parámetros. O sea, tú no se te puede ocurrir mañana de que yo soy competente para tal o cual situación. Por eso se habla de juez natural. Y desatendieron precedentes jurídicos establecidos por el propio Constitucional en otras sentencias. Además de reiterados precedentes del Tribunal Constitucional, donde había expuesto, había explicado que eso no era viable. Desde luego nos preocupa que se esté instrumentalizando a los medios de comunicación al decir que esto sigue en un limbo, que esto está indefinido porque estaríamos en presencia. El desconocer esa sentencia de la máxima instancia en los temas constitucionales de una instrumentalización peligrosa que da al traste entonces con lo que sería la quiebra del Estado de Derecho y más aún de la propia institucionalidad. Entonces, Potentini, vamos a hacer algo. Usted no se ha sentado entonces. Bueno, hemos estado ejerciendo con precariedad desde nuestra oficina. Exacto. Con las cuentas embargadas duramos algún tiempecito mínimo disponiendo de algunos recursos que lo hicimos con la absoluta prudencia que nos ha caracterizado, sobre todo sin ponerle para beneficio propio, la mano a un centavo. Para mí ni sueldo ni para ninguno de los demás. Pero te déjame preguntar una cosa. No, porque hay algo que no se puede dejar. Porque es que él habló de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es algo técnico que yo quiero que lo expliquemos a la población, porque es un lenguaje técnico. Se supone que el constitucional, las sentencias que emite, son vinculantes. Para todos los poderes públicos. Para todos los poderes públicos. ¿Verdad? Entonces, le dice al Tribunal Superior Electoral, miren, esto que ustedes fallaron, ustedes no tienen competencia para esto. No podían decidir sobre esto. Entonces, ya ustedes habían obtenido una decisión del Tribunal Superior Electoral previamente. ¿Verdad? Que es lo que es el paso previo a ir al constitucional. Entonces, ¿esto no hace que el caso arranque de cero y se vuelva al Tribunal Superior Electoral? No, 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 no. Lo que pasa es lo siguiente. La Comisión Nacional Electoral del colegio, órgano facultado para los fines del ejercicio de ese ministerio, se encarga, ¿verdad?, de declarar, de organizar las elecciones y de declarar quién es ganador y quién no. Y más aún, de juramentarlo. Oficializa eso. La Comisión Nacional Electoral, que en el símil del entorno electoral nacional, sería una especie de junta central electoral. Esa Comisión Nacional Electoral nos declara ganador, nos proclama y nos juramenta. Posteriormente a esto, viene entonces el Tribunal Superior Electoral y se empodera, se apodera de un recurso de amparo, donde además suspende, el mismo día que me juramentan, unas horas después, suspende los efectos de me juramentación. Nosotros tenemos que recogernos. Aún cuando estamos haciendo el planteamiento, el Tribunal Superior Electoral no son competentes para esto. Lo recuerdo. Pero lo hacen y nosotros acogemos la suspensión. Posteriormente, entonces, dan una sentencia, también sin tener la competencia, haciéndole el planteamiento. Y en esa sentencia, prácticamente lo que están es planteando de que el otro es el ganador. Cuando le dan esta sentencia a la Comisión Nacional Electoral para que él ejecute la Comisión Electoral a la hora de hacer el levantamiento, dice, yo no puedo ratificar o plantear a lo que tú me quieres inducir porque no puedo recontabilizar votos, ya que se ha perdido la cadena de custodia. Y como tal, entonces, de nuevo, vienen y nos ratifican porque tienen la imposibilidad de recontabilizar los votos, que es lo que le está mandando el Tribunal Superior Electoral. Nosotros no contesté, no conforme con esta sentencia porque no tienen competencia. Radicamos, entonces, un recurso de revisión de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo hicimos nosotros en contra de la sentencia que logró Diego José García. En todo esto no ha estado Joan López, o sea, no es parte de esa instancia. Nosotros vamos al Tribunal Constitucional. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Que dice que no es competente el Tribunal Superior Electoral y que en tal sentido revoca en toda su parte esa sentencia. ¿Qué es lo que queda vivo, entonces? Es lo que hizo la Comisión Electoral una vez no juramentó. Eso vuelve a retrotraerse y a cobrar, a coger todo su imperio. Ahora, ¿qué hace el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional? Que le dice al Tribunal Superior Electoral, mira, tú no eres competente, el competente es el Tribunal Superior Administrativo. No es que lo mandan, no es que está aperturada la instancia, no es ese el tema. Es que el Tribunal Superior Administrativo se va a encontrar ahora con el inconveniente de que ya se vencieron los plazos para erradicar un amparo. Entonces ellos pueden ir, ellos pudieron haber ido a la Comisión, pueden hacerlo. Lo único que le cabe a eso, y hasta ese plazo pudiera estar vencido también, es un contencioso administrativo. Porque tampoco el Tribunal Superior Administrativo, porque estaría corriendo la misma suerte del Superior Electoral, no en el sentido de lo que vemos, de lo que se está discutiendo de la competencia, sino que no tienen un amparo, la calidad, la capacidad, ese Tribunal Superior Administrativo, tampoco para definir lo que es una nulidad que es propio de un contencioso administrativo, no de un amparo. Entonces eso equivale a decir, para que vean ustedes en presencia de qué es que estamos, de que si el presidente pone en este caso un decreto, y ese decreto van y lo cuestionen en constitucionalidad, estamos en presencia de un limbo en parte de ese decreto. Ese decreto, hasta tanto no se conozca, no puede operar o no es válido. Opera. Entonces, vamos a la Junta Central Electoral, declara ganador un diputado. Y porque a alguien se le ocurra ir a hacer un planteamiento, un cuestionamiento entre los tribunales, estamos en presencia entonces de un diputado que no es diputado y que tiene que esperar hasta que eso recorra todas las instancias. Entonces, desconocer esa sentencia del Tribunal Constitucional, instrumentalizar a los medios de comunicación alrededor de esta irrealidad, sería, señores, una quiebra del Estado de Derecho y más aún de la institucionalidad en la República Dominicana. Por eso nosotros no vamos a romper, a llevar a los que a protestan. No, no, yo no creo en esa parte de protestas. Un colegio de abogados está compuesto por una élite intelectual. Y como tal, las armas que nosotros tenemos es esta. El esquema recursivo, cruzarnos de brazos, porque es el gobierno que está ahora mismo en falta. De la inoperatividad de ese gremio, que es trascendente, señores, para la vida nacional, para el tema del ejercicio profesional de Derecho. Yo simplemente quiero saber cuánto chelito que hay en el Colegio Dominicano de Abogados. Es que tú todo lo contabilizas. No, pero espera, que puede ser mujer. Tiene que ser que hay una fortuna que tenemos este problema. Pero es un cuestionamiento muy válido. Todavía tú no entiendes por qué un pleito de intelectuales... Sí, porque son dos agentes decentes. ¿Por qué un pleito de intelectuales tiene que irse tan lejos? ¿Qué es? ¿Cuál es el beneficio por el que este de pelea? Hasta ahora, lo que he podido advertir, porque nosotros nos empoderamos a partir del 2 de abril, a lo que era el manejo de una de las cuentas, que era la que quedaba, una cuenta operativa del Colegio de Abogados, a nombre de CARPAY, o sea, un programa del Colegio de Abogados, una cuenta que todo lo que ha hecho es en el orden, en el orden, diríamos nosotros, digital, o que ha operado a partir de transferencias, lo cual es positivo, porque nosotros una vez lleguemos y se nos puede entregar formalmente el Colegio de Abogados, nosotros estaremos en condiciones de hacer un levantamiento, porque tenemos que verificar y que ver todo, cómo se hizo y qué se habrá hecho en el Colegio de Abogados. Hasta ahora, lo que nosotros hemos podido advertir es que se estarían entrando entre 1, 8.5 y 10 millones de pesos mensuales. Eso puede perfectamente verificarse con la Suprema Corte de Justicia, que es la que encamina alguno de esos fondos, la Procuraduría y la misma Tesorería, o lo que sería a partir del puesto interno. ¿Al presidente le dan un cheque? Claro que sí, pero no le hemos puesto en ese momento, porque hemos tenido un manejo, no, no, ni he permitido tampoco para la Junta del Colegio de Abogados, hemos tenido, y por eso vamos a presentar lo que es ese informe de gestión, no rendición de cuentas, pero un informe de gestión, con lujo de detalle, porque podemos hacerlo así. Usted está haciendo una victoria. Presentar toda la factura de lo poco que hemos gastado, primero en la carnetización, que dimos una gracia de dos meses para que todo el mundo lo hiciera gratis. Unos 4 mil y tantos carnés hemos entregado. Pero no solamente los 4 mil y tantos carnés, sino que también aperturamos ya lo que sería la inscripción de unos mil nuevos miembros. Hemos dotado de su carnet, también lo hicimos de forma gratuita. Y las cuentas están embargadas ahora mismo, no tenemos ya cómo pagar mínimamente a los empleados. No, no se puede. Porque hay que hacer auditoría, eso es normal. Eso es, eso es de inmediatamente tuve, tú tienes que ver qué es lo que ha recibido. Pero es que no lo han dejado. Tanto usted como Joan, yo lo califico como dos excelentes profesionales, dos personas decentes. Ustedes se han sentado, ustedes dos. No, si supiera que yo no conozco a Sile en la muerte de su hija, muy lamentable, si me permití coger y darle el pésame, pero yo no conozco a, yo no había visto a, a Joan lo he visto en todo este proceso. Tengo la referencia que sí, y tú de que es un profesional del derecho, que podrá tener los méritos, pero no solo eso, sino que votó una gran cantidad de cosas. Por eso yo en la institución, una gran cantidad, o sea, tuvieron un liderazgo indiscutible. Yo no entendía que, yo me asusté, yo dije que votó, ¿qué fue lo que votó? No, una gran cantidad de personas votaron por héroes. Creían, creían. Por eso le hacemos encarecidamente un llamado a la parte institucional del Partido Revolucionario Moderno, que es su presidenta, la del Frente Nacional de Abogados, Vergia Solero, que se empodere de ese proceso, incluso con el propio Joan, y que haya una apertura, porque yo soy de los que creo que sí, que el colegio tiene que primar una unidad. Tenemos que trabajar como un solo hombre, tenemos que reivindicar, tenemos que levantar ese colegio de abogados, que ha quedado maltrecho de todo este proceso, cuestionamiento hasta el día de hoy, incluso ya cuestionando esa situación, el propio Estado de Derecho, la institucionalidad, cuestionando una sentencia del Tribunal Constitucional, que tú podrás tener las opiniones que tú entiendas, para eso están los tribunales. Pero decir que eso está en un limbo, que todavía hay que va el superior administrativo, que va a fallar en contra de él, donde reiteramos que era la espera de esa sentencia, y yo lo dije, que la íbamos a acatar como hemos acatado cualquier decisión, aún no estemos de acuerdo. Si hubiese sido en contra nuestra, nosotros no tuviéramos... La acata también. No, no, le hubiese llamado. Abogado, señores, vengan para recibir, miren, yo hice esto, hice aquello, esta es la situación, en razón de esto, miren, está ahí. Entonces, lo que deben es integrarse, participar de este proceso que tenemos todos que encarnar en conjunto. Hay que rescatar el orgullo de ser abogado, hay que rescatar este gremio. No puede, en las condiciones actuales, funcionar este gremio. Y por eso nosotros vamos, en los próximos días, estaríamos notificándoles a las instancias, a la Suprema Corte de Justicia, a la Procuraduría, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al propio presidente, de que intervengan, de que el imperio de la ley, al propio Tribunal Constitucional, que tiene un esquema de ejecución de su sentencia. ¿Cómo tú vas a decir que eso está en el aire, que hay un limbo, que no se debe observar, que no se debe respetar, y de qué Estado de Derecho hablamos? ¿Y de qué constitucionalidad hablamos? Pero, presidente, ¿usted lo va a notificar? Claro, poniéndolo en conocimiento, de que hay esa sentencia. Pero el presidente es el hombre mejor informado, él sabe todo. Bueno, pero para darle expresión jurídica, también accional, tengo que hacer el planteamiento, porque no sé si lo habrán metido en ese manto de confusión donde han llevado a algunos integrantes de los medios de comunicación a plantear de que eso esté en el aire. Eso va para el superior, si ellos entienden, pero ¿a qué va para el superior administrativo? No va a hacer nada el superior administrativo, porque ya se vencieron los plazos. Pero más aún, el superior administrativo no está en condiciones válidamente de decir que en un amparo ellos pueden anular una decisión de una comisión nacional electoral, porque eso es propio de un contencioso administrativo. O sea, que en el peor de los casos lo que pueden decir, sí, esto es para un contencioso administrativo, pero también son muchas las instancias que ya se han, que han perdido en ese superior administrativo, unas cuatro sentencias. Potentini, no podemos desaprovechar su presencia aquí para hablar de la materia que usted domina a la perfección, que es el tema constitucional. Hoy el presidente de la República en la semanal se propone presentar su propuesta de modificación de la Constitución Dominicana. Me gustaría entender su parecer, ya se habla, en medios han salido algunas publicaciones de que el jefe de Estado no podrá reelegirse o no se reelegirá. Bueno, no puede reelegirse tampoco ahora, en función de la Constitución, ni ahora ni nunca, en función de la Constitución que tenemos. desde luego, yo ante este evidente quiebre del Estado de Derecho, de la inobservancia de lo que es una sentencia del Tribunal Constitucional, como que le vería poco sentido a que nosotros como colegio de abogados estemos dando opinión alguna alrededor de la temática constitucional. Porque si no se respeta, si no se observa, si no atendemos lo que es un mandato del máximo, del último intérprete de la constitucionalidad, que lo es el Tribunal Constitucional, como que tiene poco sentido. Nosotros no vamos a participar de ese seguimiento porque estamos ahora mismo, como han planteado, nos tienen en un limbo inducido por el quiebre del Estado de Derecho y la institucionalidad. Yo no veo que sea el espacio, que sea el escenario para que nosotros como colegio estemos dando ninguna opinión alrededor de ese tema. Eso no retrotrae a un autor, Carlos Weinstein, ya fallecido, yo diría que el padre del constitucionalismo moderno norteamericano, pero de origen alemán, que hacía una clasificación, la clasificación ontológica de la constitución y decía que esta misma respondía a un tipo de constitución que es la constitución normativa, la normativa que guarda relación con el cuerpo social que está rigiendo y que se respete y se observa, esa es la ideal. Otra que es la nominar que dice que está más grande que el propio Estado o el cuerpo social que trata de plantear y que tiene que crecer ese cuerpo social hasta tanto esté en condiciones de que la misma se aplique porque está muy avanzada y que es propia del inicio de un Estado para ir creciendo acorde con llenar ese escenario de ese espacio que tiene esa modalidad de constitución. Y una última que es lo que tiene que invitarme una reflexión para ver qué tipo de constitución es el que tenemos, una última que es la constitución semántica que está organizada extraestructurada como una especie de traje a la medida de los gobernantes de la clase política, o sea, es peligrosa esa modalidad, ese tipo de constitución, entonces yo prefiero esperar que fluya la institucionalidad y que aspiremos o verifiquemos que estamos en presencia o de una constitución nominal o de una normativa. No quiero, no quiero entender que se trata de una semántica, de una gramatical que se esté interpretando. Habría que ver el proyecto. Habría que ver el proyecto, pero evidentemente que no estamos en disposición, en posibilidad de tener ninguna oposición, ninguna posición en razón de lo que no atañe, de la gravedad en lo absoluto. Sí, pero está la fundación. No, pero no puedo desvincularme, no puedo desligarme de esa realidad que me persigue hoy por hoy a la que no puedo abandonar porque sería un acto de cobardía, que es estar al frente de pie en este colegio de abogados que seguimos aspirando y por eso es que tengo que poner en causa a los poderes públicos para que lo entiendan y seguimos aspirando a la unidad, a que podamos echar esto para adelante todos en conjunto. Ese grupo del Partido Revolucionario Moderno que válidamente sacaron tantos votos y que tienen el aprecio también de una gran cantidad de electores y de abogados porque ese es un gremio, tiene que haber conciencia de clase, tenemos que pensar en eso, en el gremio al margen de todo estos componentes que dieron lugar a lo que es todo este cuestionamiento y esta peor crisis moral en la que se encuentra este gremio. Esto necesita de todos. Bueno, gracias Trajano Potentini, presidente hasta ahora del Colegio de Abogados de acuerdo a lo que se ha decidido, a las decisiones que emanó de su comisión electoral, ¿verdad? Porque ahí es que empieza todo, entonces ojalá pueda resolverse este impas lo más pronto posible en un gremio de profesionales y con dos aspirantes que en su momento pues fueron los que corrieron por la presidencia de esa organización, de esa entidad gremial y que puedan entonces encauzarse en busca de lo mejor del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Esta es su casa, nosotros nos vemos mañana. Gracias. de la República Dominicana. de la República Dominicana. de la República Dominicana. de la República Dominicana.